Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Estamos en SlugTR Slugitout Número 2 Y bueno chavos, antes de continuar Quiero decir que subí un video de un unboxing A mi canal de Splash Cubi Subí un unboxing de un piramix, llevo practicando Piramix alrededor de Poco, de hecho poco más de una semana Llevo practicando piramix, así que pues nada Me harían mucho, muy feliz Si fueran a mi canal secundario, van a tener El link a ese video en El primer comentario, al igual que Aquí está apareciendo una tarjetita En la cual simplemente con tocarla los va a llevar A el video Y con eso básicamente pues ya van Ven el video, le dan like, se suscriben y eso Y pues mira, yo la verdad Me quedo muy feliz Entonces, el día de hoy vamos a jugar Slugitout Número 2, vamos a avanzar un poquito más en el Mod historia Vale, vamos a jugar el día de hoy Con el arsenal de Maximiliano Hernández Un saludito y muchos thanks por dejar tu comentario Te quiero, ve muy shote Dice, juego con mi arsenal, le llamo Energía de fuego lento Así que básicamente ese va a ser el título Dice, son fandango Así que vamos a buscar primero de todo a la fandangos Fandangos, fandangos, fandangos Me odio que se amontonen con las pelotas Las Slugs, en verdad que lo odio La inteligencia artificial de estas Slugs También, también Slugs Ah, el que te han entendido Eh, telataque, telataque No solta telataque, telataque Where are you two Youtube Ah, no la veo, vamos a buscarla Aquí, telataque Is here, vale Agarramos a telataque La metemos en el tubo La siguiente es elemental de energía Y bengala, bengala está aquí Y la siguiente que me faltará nada más Es la energía elemental Luz Elemental Vale, la veo, la veo, la veo La ponemos en el arsenal Y vamos a comprobar una cosa Perfecto Seguimos y poder conseguir amigas Así que es un GG well played de momento Vamos a darle al modo historia Vamos a jugar unas partiditas Y pues nada Llegar lo más lejos que podamos Voy a tratar de avanzar en esta En este video por lo menos Hasta el 50 Y es que no me acuerdo en cual me quedé La verdad Es que no me acuerdo en cual me quedé Si supieras en cual me quedé Pues mira Sin problemas podría Eh, pues decir hasta cual vamos a llegar Pero Bengala 45 Vale, vamos a llegar hasta la 55 Más o menos calculo yo Así que Pues vale Vamos a jugar la primera partida Si me cargara, claro Porque si no me carga Pues aquí nos estamos Dos días Y medio En verdad no entiendo siempre Por qué tarda tanto en cargar Amigo mío A ver, este video lo tengo que subir Antes de las 8 O sea Bruto robótico Eh, nah Yo soy más de la vieja escuela Lo siento bro A mí pone un A un M1M1 Guau A mí pone uno de los M1 No, no es cierto Perdón, no se llama así Se llama Dubot No, tontobot Güey, los tontobots No sé por qué le cambié el nombre Tantas veces Es que se me ha venido Como se llamaban A veces soy de la vieja escuela Pero no me acuerdo De tan vieja escuela ¿Sabes? A mí métame en una Dumbot Y yo me quedo feliz Pero Phil es Súper papi Así, pichido Ok, métame en un piche Tontobot Yo quiero el tontobot De acuerdo El tontobot 2.0 Hermano El tontobot 2.0 Es Amigo Que me mataron A mitad el ataque Amigo Eh, a ver Esta escena Realmente ¿Cómo decirlo así? No me termina de gustar ¿Sabes? O sea, está bien Porque pues voy a lanzar Estas escena Al nivel 1 Me voy a cargar Las siguientes Por ejemplo Aquí ya podemos lanzar Una del ataque Aquí Ay, me acabo de dar Con razón Amigo Me acabo de dar cuenta Que mi Que mi Esta Bengala Esta es mi bengala Así que mi bengala Va al Al pobre sirio Nivel A nivel No entiendo O sea Bengala a nivel 1 Todos sabemos que Bengala a nivel 1 Es poco Poco diferente a 0 De verdad Poco diferente a 0 Ahorita que terminamos Esta misión Vamos a A A regresar A la ¿Cómo se llama esta madre? A la A la guarida Güey, ¿Cómo se llama? Pues a la Pantalla inicial Y ahí vamos a subir A la bengala Al nivel 20 A ver Lo que si no me está gustando Es que las pantallas de carga Están demorando mucho No lo siguiente Pero bueno Puedo aprovechar este espacio Para Pran Siganme en Instagram Chavos Está apareciendo en pantalla Como me pueden buscar en Instagram Si me siguen en Instagram Sería mucho muy feliz Cierto Les recuerdo Eh Realizaré un sorteo En mi canal De Splash Cubby Que pues aparece ahorita El nombre aquí en pantalla Voy a realizar un sorteo Cuando lleguemos A los 10 mil Suscriptores Así que pues les recomiendo Que se pasen por el canal Porque chavos Estamos a 500 Suscriptores Y llegar a los 10 mil En cuanto lleguemos a las 10 Voy a subir un video Mostrando que es Lo que se debe hacer Y que onda Que pez Y eso Así que O sea En verdad Es muy recomendable Que vayan a Instagram A seguirme Porque es que A mi Instagram Bueno también Instagram O sea Canal de Canal de Splash Cubby Porque Vamos a subir Vamos a hacer un sorteo Muy importante También está apareciendo El Twitch Que se me Pichy Twitch amigo Eh Pero bueno Hago directos De vez en cuando En Twitch Por ejemplo Hoy hice un directo De las 8 de la mañana 12 de la tarde Estaba haciendo Estaba haciendo tareas Así que Pues si no te quieres perder Directos como Como estos Yo haciendo tarea Pues Oye Ve a seguirme Al Al Twitch Porque es que En Twitch Hago muchas tonterías Y eso Así que Únete Únete a directos En Twitch Muy importante Vayan a Twitch Vale nada más Ya no hago spam Vamos a jugar La mission Número 47 Madre mía Esto estaba complicado Siempre odiaba Contra el concepto Porque susetas 3D No me No me dejaba hacer mucho Susetas 3D Es lo más peligroso Que tiene Si la me Comienza a lanzar En nivel 1 Es Pero ¿Por qué perdió? Amigo ¿Por qué perdió mi? ¿Por qué perdió? ¿Por qué perdió mi? ¿Mega mort? Perdón Mi elemental Soy yo Perdió con una del mismo nivel O tenía un nivel mayor Amigo De estas maneras No debería No debería tener Por qué perder No debería tener Por qué perder Es el peor enemigo De esta arsenal Talmente Porque me hacen Spam Y yo Con tres Spam Por la versión Zeta 3D Zeta 3D De que me lances Con dergue Lo siento Pero Por mucho Spam Que tú me lanzas A hacer eso 3D No te defiendes De todo lo que te iba a ir La verdad O sea Amigo Bueno Era Y era Motoshingone Con vaso Que se le iba Para la competencia Vale Tirador Robótico A ver El problema Es básicamente Nada más Pues que Hay unas Cuatro En el aire Que sean Pandango Y Y la elemental De energía Y con eso Que ya podemos Estar Dos 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 Vamos a lanzar Esta Y luego Lanzamos Esta Otra Y ahora Vamos a cargar Lo de Lo de De Energy Que va Por Allí Luego Lanzamos Aca Aquí Tengo que ir Preparándome Para cargar A La Aquí Hace El ataque Porque El ataque No Funcionan Como Para Estar Estar Tomes Vale Lanzamos Otra vez Hasta El ataque Luego Esto 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 Y la lanzamos hasta nivel 1 para que aceleren la luz Y ya le vamos a hacer un tirador Y hagamos una win To flama, to shingona To shingosísima Oh si, oh si, oh si Vale, ganamos una partida Again, una partida así Bien shingongna Pasamos a la Misión número 49 Bueno, sabes que vamos a dejarlo mejor en la misión número 50 Porque este es el número de las dudas de la noche Me va a dar algo en el pecho Y me va a decir, wey, ¿por qué no estás en el pecho? Literalmente te pareces a la cita en la mañana A la cita en la mañana No pudiste grabar, bueno, listo No, no sé, listo que has de enredado mucho tiempo en el teatro No, porque pues Te perdon mucho tiempo en el teatro Y más porque voy a incluir Si les han escondido en discapacidad que era todo mashingon Pero pues me la robaron Así que pues me la pein, wey, ya no se puede Like si quieren, te voy a tener esto Desde cuando me robaron el teatro Ya casi lo supero Vale, vamos a lanzar aquí a esta A ver, ojo, ojo La gente está por acá Aquí un spam de estatua Tu intento, tu intento, tu intento El spam, ojo, ojo Por el spam tu intento, tu intento Pues Z3D Z3D hace lo que puede, ¿sabes? Pero Pero pues hay un límite de De esto Y la verdad es que yo ya lo superé Hermano Nah, ya See you later, bro See you later See you later Bro, me encanta el sonido que hace este cubo cuando lo tiro A ver, avance Voy a quitar el sonido del cubo Para que ustedes escuchen El sonido del cubo Es que me maba como se escucha Bro, es tan placentero El sonido del cubo Por lo menos a mí me resulta placentero No sé ustedes Díganmelo en los comentarios Eh, quiero, quiero oírlo Vale, vamos a jugar la número 50 Ojo, chavales Que vamos contra el Quinton Contra el Quinton A ver, a ver, a ver Elemental de Energy No te voy a tratar de cargar el Elemental de Energy Y al 3 Aunque el Slug Terror me va Ay, amigo Ya no puedo Pero es que es la Vale ¿Por qué mi Elemental Pierde contra ¿Por qué mi Elemental está perdido Contra el Slug de ese mismo nivel? ¿Por qué no? Mi Slug Debería ser más Y ahora más potente Más Más Lo mejor Básicamente ¿Por qué está ¿Por qué tipo que está perdido Con el Slug de ese mismo nivel? ¿Por qué no me estoy dando cuenta De que las Slug de ese mismo nivel? A ver, voy a lanzarla aquí Bueno, se iba en el nivel Seguramente hubiera perdido Ya Que perdida Alanzamos aquí Esto para Madre mía Slug de ese amigo ¿Por qué me tenías que venir a Arruinar Y de esa Word De esa manera De esa manera A ver, a ver, a ver Mi nivel 3 Vale Bro, este no me está dejando Tiene un spam increíble Pero nada Ya, voy a lanzar aquí Así como no me vayan saliendo Así que ya se Acabaron los Cuyitos Bro, se acabaron los Cuyitos Porque tú Cuyitos Lo siento Pero Hagas lo que hagas Te lo culo Que a ver tu parto Ya no te vas a ayudar Hagas Te lo prometo Aquí hay una promesa Entre cosas Entre tú y yo Y me acabo de dar cuenta Que el juego no se ve bien Y Bro, ¿por qué no cabe Completo en la pantalla? No puedo entenderlo yo No entiendo Porque ahora no cabe Completo en la pantalla Pero bueno Seguramente Problemas Con los datos Y Chavos Hasta aquí va a ver el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Si les haya gustado Pueden apoyar un chingo Con su manita arriba Con su like Con su suscripción Compartiendo el video En serio Eso me ayuda un montón A que yo siga subiendo Más Slug Terra Aquí al channel Chavos Nada más por mi parte Me despido Nos vemos en un próximo video Chavos Adiós Adiós